¿Qué es la vibración? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la vibración? Estás trabajando en un proyecto y de repente te viene a la mente la idea de hablar con alguien que puede ayudarte. El impulso puede ser una señal de que necesitas comunicarte con esa persona para resolver un problema, compartir una alegría o simplemente fortalecer la conexión. También puede ser una señal de que esa persona necesita tu ayuda o apoyo. Es importante escuchar tu intuición y actuar en consecuencia. Si sientes el impulso de hablar con alguien, no lo ignores. Comunícate con esa persona y pregúntale cómo está. Escucha con atención lo que tenga que decir. Comparte tus propios pensamientos y sentimientos. Ofrécele tu ayuda y apoyo si lo necesita. La ciencia aún no ha podido explicar completamente las conexiones telepáticas. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que la energía de los pensamientos puede viajar a través de grandes distancias. Esta energía puede ser detectada por otras personas, especialmente por acuelas con una fuerte conexión emocional o espiritual. La mente es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para conectarse con otras personas. A través de la concentración, la meditación y la visualización, podemos fortalecer nuestras conexiones telepáticas. Esta habilidad puede ser utilizada para mejorar nuestras relaciones, resolver problemas y crear un mundo más conectado. El impulso de hablar con alguien puede ser una señal importante. Es importante escuchar tu intuición y actuar en consecuencia. La comunicación es esencial para tener relaciones sanas y fuertes. Número 2. El nombre de esa persona en músicas o en conversaciones. Estás escuchando una canción y de repente aparece el nombre de la persona en la letra. Estás hablando con alguien y de repente mencionas el nombre de la persona sin pensar. Ves el nombre de la persona en un lugar inesperado, como en una valla publicitaria o en un libro. La persona está pensando en ti o te está enviando un mensaje. La persona necesita tu ayuda o apoyo. Estás a punto de tener un encuentro importante con la persona. Hay un mensaje importante que debes descifrar. La persona puede estar tratando de comunicarse contigo a través de la sincronicidad. El nombre de la persona puede ser un símbolo o una pista que te ayude a descifrar un mensaje importante. Presta atención a las coincidencias significativas que ocurren en tu vida. Medita sobre el significado del nombre de la persona y cómo se relaciona contigo. Si sientes que la persona necesita tu ayuda, comunícate con ella y ofrécele tu apoyo. La sincronicidad es la ocurrencia de dos eventos aparentemente no relacionados que están conectados de una manera significativa. La mente subconsciente es una parte poderosa de la mente que puede influir en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La mente subconsciente puede ser programada para atraer ciertas cosas a nuestras vidas. La sincronicidad puede ser una forma en que la mente subconsciente nos comunica sus mensajes. Las coincidencias significativas pueden ser una señal de un vínculo espiritual con otra persona. Es importante prestar atención a estas coincidencias y tratar de entender su significado. La sincronicidad puede ser una poderosa herramienta para el crecimiento personal y la transformación, pero no siempre todo tiene una conexión espiritual. Muchas veces, también te instan a tratar de seguir adelante. El ejemplo más valioso es cuando sueñas con tu ex. Ese sueño te insta a avanzar. Número 3. Elevada vibración. Ser auténtico y diferente irrita a las personas vacías y tóxicas. La autenticidad tiende a irritar a aquellos que no están en paz consigo mismos. Cada persona vibra con una energía diferente. Cuando una persona positiva muestra su luz a una negativa, puede perturbarla. Una persona que está en paz suele ser el espejo para alguien tóxico, un espejo metafórico que enseña todo el trabajo que deben hacer para ser mejores personas. Pero puede ser incómodo para ellos que no están listos para enfrentar sus propias verdades. La autenticidad y la diferencia elevan nuestra vibración energética. Las personas vacías y tóxicas tienen una vibración baja. La diferencia vibratoria genera fricción e incomodidad. Una persona auténtica que expresa sus emociones libremente puede incomodar a alguien que reprime las suyas. Una persona que toma decisiones basadas en sus valores puede molestar a alguien que solo busca la aprobación social. Una persona que vive una vida plena y significativa puede irritar a alguien que se siente vacío y aburrido. La incomodidad que generan las personas auténticas puede ser una señal de que necesitamos trabajar en nuestro propio crecimiento personal. La diferencia puede ser una fuente de aprendizaje y evolución. Es importante rodearnos de personas que nos inspiren a ser mejores. Las personas vacías y tóxicas pueden tener miedo de lo que no conocen o no entienden. La autenticidad y la diferencia pueden desafiar las creencias y valores de las personas vacías y tóxicas. Las personas vacías y tóxicas pueden sentirse amenazadas por la seguridad y la confianza en sí mismas de las personas auténticas. No te dejes intimidar por las personas vacías y tóxicas. Sigue siendo auténtico y fiel a ti mismo. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. Recuerda que la diferencia es una fortaleza, no una debilidad. La autenticidad es la base de una vida plena y significativa. Ser auténtico significa vivir, de acuerdo con nuestros valores y creencias. La autenticidad nos permite conectar con los demás de una manera profunda y significativa. El poder de la diferencia. La diferencia nos hace únicos y especiales. La diferencia nos permite aportar algo nuevo y valioso al mundo. La diferencia nos ayuda a crecer y aprender. Ser auténtico y diferente es un regalo. No tengas miedo de ser tú mismo. El mundo necesita más personas como tú. Punto 4. Los animales y tu energía. Cualquier animal se siente seguro con tu presencia. Es la profunda conexión con los seres vivos. Los animales están ligados con todas energías que le rodean a los humanos. Cuando un humano irradia paz-armonía, los animales buscan su refugio. Cada interacción es un intercambio de energía. Peor cuando ambos están en equilibrio. Y paz cuando el humano falla, entra el animal como un guardián natural de esa energía canalizándola. Cuando el humano tiene energías de amor y compasión, el animal responde instintivamente. El intercambio mutuo entre personas con energías de alta vibración y animales es muy hermoso. Es un ejemplo como se vive en armonía con todo lo que nos rodea. Los animales son seres sensibles que perciben las emociones y la energía de los humanos. Cuando un humano irradia paz y armonía, los animales se sienten atraídos y seguros en su presencia. Esta conexión profunda se basa en la empatía y la comprensión mutua. Un perro callejero se acerca a ti y te pide caricias. Un gato se acurruca en tu regazo mientras lees un libro. Un caballo se deja montar por ti con confianza. Los animales son capaces de discernir entre personas con buenas y malas intenciones. Tu energía tiene un impacto directo en cómo te perciben los animales. La conexión con los animales puede ser una fuente de gran alegría y satisfacción. Los animales tienen una conexión natural con el mundo espiritual. Pueden actuar como canalizadores de energía positiva para los humanos. Su presencia puede ayudarnos a relajarnos, sanarnos y conectarnos con nuestro lado más intuitivo. Cada interacción con un animal es un intercambio de energía. Podemos darles amor, atención y cuidados y ellos nos brindarán su compañía, lealtad y afecto. Esta conexión energética es beneficiosa para ambas partes. Sé amable y respetuoso con los animales. Observa su comportamiento y aprende a interpretar sus señales. Comparte tu tiempo y espacio con ellos de forma consciente y presente. Agradece la conexión especial que puedes tener con los animales. La conexión con los animales nos ayuda a reconectarnos con la naturaleza. Nos enseña sobre la compasión, la responsabilidad y el respeto por la vida. Nos brinda momentos de alegría, paz y bienestar. Los animales son nuestros compañeros en este planeta. Tenemos la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos. La conexión con los animales puede enriquecer nuestras vidas de una manera profunda y significativa. Número 5. Alguien de alta vibración. Un desconocido quiere contarte sus experiencias. Esto crea un espacio seguro con la persona de alta vibración. La persona con alta vibración. Atrae personas desconocidos y estas personas se sientan vista, escuchados y valorados. Este sentido de seguridad anima a los extraños a abrirse y compartir aspectos de sus vidas que normalmente no discutirían con alguien recién conocido. Las personas de alta vibración crean un espacio seguro donde los demás se sienten cómodos para compartir sus experiencias. Esto se debe a que emanan una energía de paz, compasión y no juicio. Los extraños se sienten atraídos por esta energía y se sienten seguros para abrirse. Un desconocido te cuenta sobre una experiencia personal difícil. Alguien te pide consejos sobre un problema que está enfrentando. Una persona te comparte sus sueños y aspiraciones. Las personas de alta vibración tienen un don natural para escuchar y conectar con los demás. Su presencia crea un espacio donde las personas se sienten libres para ser ellos mismos. Compartir experiencias puede ser una forma de sanación y crecimiento personal. Las personas de alta vibración atraen a personas que buscan conexión, apoyo y comprensión. Su energía positiva y su luz interior inspiran a los demás a ser mejores personas. Actúan como un faro de esperanza en un mundo que a menudo puede ser oscuro y desafiante. Las personas de alta vibración hacen que los demás se sientan vistos, escuchados y valorados. Esto crea un ambiente de confianza donde las personas se sienten seguras para compartir sus experiencias más íntimas. La seguridad es esencial para la conexión humana y el crecimiento personal. Las personas de alta vibración tienen la capacidad de animar a los demás a abrirse y compartir aspectos de sus vidas que normalmente no discutirían con alguien recién conocido. Esto se debe a que crean un espacio de confianza y aceptación. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a conectarnos con los demás y a sentirnos menos solos. Si eres una persona de alta vibración, usa tu don para ayudar a los demás. Escucha con atención y sin juzgar. Crea un espacio seguro donde las personas se sientan cómodas para compartir sus experiencias. Sé compasivo y comprensivo. La conexión humana es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a sentirnos menos solos y más conectados con los demás. Las personas de alta vibración juegan un papel importante en la creación de conexiones significativas. Todos tenemos algo que ofrecer al mundo. Las personas de alta vibración tienen la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Sé la luz que quieres ver en el mundo. Número 6. Energía de los lugares. Una persona de alta vibración llena los lugares con la energía que se puede sentir cuando llega a un sitio. Irradia armonía a la persona en los lugares. Las personas de alta vibración irradian una energía positiva que puede transformar la atmósfera de un lugar. Su presencia puede hacer que un lugar se sienta más armonioso, pacífico y acogedor. Esta energía puede ser percibida por otras personas, incluso si no son conscientes de su origen. Entras en una habitación y de repente te sientes más tranquilo y relajado. Un lugar de trabajo se vuelve más positivo y productivo después de que una persona de alta vibración comienza a trabajar allí. Un espacio natural se siente más sagrado y lleno de vida después de que una persona de alta vibración lo visita. Pero también puede ocurrir que la persona de alta vibración se encuentre con lugares cargados de energías negativas. Aquí es donde hay retos y desafíos que superar. La energía de las personas de alta vibración puede tener un impacto positivo en el entorno físico y emocional de un lugar. Esta energía puede ayudar a elevar la vibración de un lugar y hacerlo más propicio para la paz, la armonía y el bienestar. Los lugares con alta vibración pueden ser beneficiosos para la salud física, mental y espiritual. Las personas de alta vibración pueden ayudar a transformar lugares negativos en lugares positivos. Su presencia puede disipar la energía negativa y crear un espacio más armonioso. Esta capacidad puede ser utilizada para mejorar el ambiente de hogares, oficinas, escuelas y otros lugares. Si eres una persona de alta vibración, usa tu don para mejorar la energía de los lugares que visitas. Intenta ser consciente de la energía que estás emanando y cómo está afectando a los demás. Crea espacios armoniosos en tu hogar, trabajo y comunidad. La energía de los lugares tiene un impacto significativo en nuestro bienestar. Los lugares con alta vibración pueden promover la salud, la felicidad y la creatividad. Las personas de alta vibración pueden jugar un papel importante en la creación de lugares más armoniosos para todos. Todos tenemos la capacidad de influir en la energía de los lugares que habitamos. Seamos conscientes de la energía que estamos emanando y hagamos un esfuerzo por crear espacios más armoniosos para nosotros y para los demás. Número 7. La mala energía de personas que se creen despiertos. Los que se creen despiertos. Ven a alguien con alta vibración y no empatizan con esa persona, pero indica las limitantes que tiene la persona y necesita aprender. Vivir en empatía y mente abierta a diferentes experiencias personales es lo mejor. Algunas personas que se creen despiertas pueden mostrar una actitud arrogante y crítica hacia aquellos que no comparten sus creencias. En lugar de empatizar con las experiencias de los demás, pueden juzgarlas por no estar en el mismo nivel espiritual. Esta actitud genera una energía negativa que repele a los demás y limita el crecimiento personal. Una persona que se cree despierta, crítica a otra por no ser vegetariana. Un gurú espiritual juzga a alguien por no seguir sus enseñanzas al pie de la letra. Un grupo de personas despiertas se burla de alguien que no tiene las mismas creencias que ellos. La falta de empatía es un signo de inseguridad y falta de madurez espiritual. Juzgar a los demás nos limita y nos aleja de la verdadera conexión. La verdadera sabiduría se basa en la compasión y la comprensión. Creerse despierto puede llevar a una falsa sensación de superioridad. Juzgar a los demás limita nuestro aprendizaje y crecimiento personal. La verdadera sabiduría se cultiva a través de la experiencia y la humildad. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es esencial para construir relaciones sanas y armoniosas. Nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Practicar la escucha activa sin juzgar. Intentar comprender las experiencias de los demás desde su perspectiva. Mostrar compasión y comprensión hacia los demás. Estar abierto a diferentes ideas y perspectivas. Aprender de las experiencias de los demás. Evitar dogmas y creencias rígidas. Si te encuentras en una situación en la que te sientes juzgado por alguien que se cree despierto, mantén la calma y la compostura. No te dejes llevar por la energía negativa. Recuerda que todos estamos en un camino diferente de aprendizaje y crecimiento. Sé compasivo y comprensivo con los demás, incluso si no compartes sus creencias. La verdadera sabiduría se basa en la humildad, la compasión y la comprensión. Todos tenemos algo que aprender y enseñar. Abramos nuestras mentes y corazones a la experiencia de la vida en toda su riqueza y diversidad. Número 8. Conexión con los infantes. Los niños son sensibles a los campos de energías que los rodean. Los niños son atraídos por energías positivas. Ahí es donde dices, los niños se pegan a mí. Ellos perciben qué energía te rodean. Los niños se sienten atraídos por personas que tienen alta vibración. Entender las energías que rodean el mundo espiritual en cada persona es fascinante, pero ahora conoces un poco, como todo está ligado. Los niños son especialmente sensibles a los campos de energía que los rodean. Perciben las vibraciones sutiles de las personas, lugares y objetos. Esta sensibilidad les permite conectar con el mundo de una manera más profunda e intuitiva. Los niños se sienten naturalmente atraídos por las personas y lugares con alta vibración. La energía positiva les brinda seguridad, paz y bienestar. Esta atracción es una forma natural de buscar armonía y equilibrio en su entorno. Si los niños se sienten atraídos por ti y se pegan a ti, es probable que perciban tu energía positiva. Tu vibración alta les brinda un sentimiento de seguridad y comodidad. Esta conexión es un regalo que te permite compartir tu luz con los demás. Los niños son capaces de percibir la energía que emana de cada persona. Distinguen entre la energía positiva y negativa. Esta capacidad les ayuda a discernir con quiénes interactuar y de quiénes alejarse. Los niños se sienten naturalmente atraídos por las personas que irradian paz, amor y alegría. Estas personas les inspiran y les ayudan a desarrollar su propia vibración. La conexión con personas de alta vibración es esencial para el crecimiento y desarrollo emocional de los niños. La conexión con los niños nos permite vislumbrar el mundo espiritual de una manera más pura e inocente. Su sensibilidad a las energías nos recuerda que hay mucho más en la vida de lo que podemos ver y tocar. Entender las energías que nos rodean nos ayuda a crear un mundo más armonioso para nosotros y para las futuras generaciones. La conexión con los niños es una fuente de gran aprendizaje y crecimiento personal. Su sensibilidad a las energías nos recuerda la importancia de cultivar una vibración alta. Abramos nuestros corazones a la sabiduría y la inocencia de los niños para crear un mundo más armonioso para todos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Ayudaría mucho a nuestro canal comentando y compartiendo. Si tienes alguna experiencia que compartir no olvides pasar por mis lives en las otras plataformas. Espero que este pequeño video despeje las dudas y aprendas cómo está tu energía o cómo está tu camino del despertar espiritual. Hasta la próxima.